Muy buenas pandas, yo soy Phil Wheeler y aquí estamos, un día más en Harmonic Life. Hoy os llevo de viaje a Málaga 8. ¿Te apetece? Pues vamos a ello. Bueno chicos, tenía que comprar unas cosillas y he dicho, oye, pues me voy a pasar a conocer Málaga 8, que es una tienda de aquí también bastante conocida de Madrid, que todavía no la había visitado y la semana que viene además voy a una masterclass de Lari Basilio. Vale, sí, grabé el vídeo hace tiempo, pero bueno, he estado ocupado. Aquí en la tienda y digo, pues oye, así la conozco un poquito antes, veo cosillas que parece que tienen muy buena pinta y os llevo conmigo y os cuento qué tal la experiencia. Así que nada, vamos a ello. Voy a preguntarles también si me dejan grabar, espero que no haya problema, pero vamos, si no, pues no estaréis viendo esto. O sea que si lo estáis viendo es que me han dejado grabar. Vamos a ello. Bueno chicos, me he venido aquí un poquito apartado para no molestar mucho a los clientes que están por ahí comprando. Me han dejado grabar y la verdad que estoy flipando. Bueno, ahora os saco unos planos guays de toda la tienda, pero es que es flipante, o sea, es enorme. Hay un montón de guitarras, un montón de marcas, marcas que no he visto en otras tiendas, o sea que también es muy interesante. Y sobre todo cosas de Hernibod, que ya sabéis que aquí en el canal pues usamos Hernibod, tienen un montón de cosas, así que me llevaré cosillas para probar. Y es que mirad, estoy ahora mismo en la sección de Fender. Tienen aquí las Custom Shop, que están para fliparlos, y es que por todos lados, una colección enorme de amplis. Impresionante, ahora os enseño más cosas que mirad todos estos Fender. ¿Qué pedazo de sala? Y ahora ya solo para las acústicas y las españolas, ukeleles, tenemos aquí de todo. La verdad que es flipante, macho. Vaya pedazo de piezas que tienen por aquí. Aquí tenemos la Sigma. Buah, la verdad que están chulísimas. Alguna Fender por ahí, Ivanez. Para fliparlo. Y no todo es guitarra, tienen aquí también una sección enorme de batería. Tienen tanto acústicas como una colección de eléctricas muy guay. Pasada de los platos. Acesorios de todo. Buah. Bueno, y paso a voz en off. Mirad, por ejemplo, estos cables de Ernibol, que muy pronto los tendremos en el canal. Estas impresionantes Grets. La verdad que en otras tiendas no había visto tanta variedad en general de marcas y de instrumentos. La verdad que es una cosa que me ha sorprendido de la tienda, ¿no? Vemos que tienen bajos, guitarras por todos lados. Sin duda, este es un paraíso. Mucha variedad en cuanto a modelos, en cuanto a precios, en cuanto a configuraciones de pastillas, cuerpos. Mirad, esta Grets de 12 cuerdas, por ejemplo, muy interesante. Tenemos aquí las PRS, que ya sabéis que a mí es una marca que me encanta personalmente. No hay tanta variedad, ¿no? Como en otras tiendas. Pero, por ejemplo, vemos aquí las de Angélico, que es una marca que es verdad que no abunda tanto en el mercado español. Vemos por aquí que tienen una colección de Yamaha bastante amplia. Y unas Ibanez también impresionantes. Súper chulas. Vemos las de Paul Gilbert, las más modernas, las AZ. La verdad que guitarrones también, todo hay que decirlo. Y, de nuevo, pues muchos cuerpos. No se quedan, por ejemplo, en las clásicas de Red. Sí que es verdad que vemos, por ejemplo, que Málaga 8 tiene, claro, esa predilección por Gibson y Epiphone. Seguramente sea la marca, quitando Fender a lo mejor, que más tienen. Vemos piezas súper graciosas, por ejemplo, como esta Epiphone Mini, que oye, me encantó. Tienen un equilibrio muy guay en cuanto a equipo moderno y clásico. Y vemos, por ejemplo, aquí un ejemplo de modernidad, que son las Sterling by Music Man. Que la verdad que estaban súper chulas y en cuanto a las vi dije, tengo que probarlas, pero ya. Así que sí, efectivamente, ahora más tarde en el vídeo vais a ver cómo pruebo tres de estas. Que tampoco quería estarme dos horas allí. Y una sorpresita, esta Music Man americana. Que, oye, pues también la probé y me la llevé para casa. Porque era un carabelito. Así que muy guay. Bueno, y si antes veíamos las Epiphone, aquí vemos todas las Gibson americanas. Que tienen una colección también súper chula. Vemos por ahí también amplificadores de Victory. Y pues aquí tenemos modelos, la verdad que estupendos, como esta Jimi Hendrix Flyer V. Que la verdad que verla en persona fue un flipe. Y un montón de cosas clásicas, ¿no? Pero aquí también tenemos unos cuantos bajos. Y también apuestan por modernidad. Aquí vemos también este Sterling, que me encantó. La verdad que estética de 10 y sonido estupendo. Que ya sabéis que yo tengo uno. Bueno, Panda, me he traído aquí unas cuantas Sterling. Para probarlas un poquito y que las oigáis. Me han traído aquí a la sala de pruebas. Estamos aquí aislados para no molestar a nadie mientras tocamos. Y nada, voy a tocar primero esta JP. John Petrucci. A ver qué tal suena. Y luego tengo ahí una Axis. Y una St. Vincent. Vamos a ver qué tal suenan estos bicharracos. 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 No. 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 Vale, Panda, pues la JP, la verdad que me ha dejado impresionado. Tiene un mástil más gordo de lo que me esperaba porque, no sé, me daba la sensación de que yo en Petrucci preferiría perfiles más finos. Tiene, evidentemente, afinadores de bloqueo, la tapa es súper bonita, los controles funcionan que te cargues las pastillas, tiene un sonido... Como veis, el sonido limpio es una pasada. Flippice tiene en el potenciómetro de volumen un push on, que es un booster de 20 decibelios, si no me equivoco, o 12, por ahí andará, pero es que mirad la diferencia. Que es una pasada aquí dentro. Y creo que he estado tocando con el electro del rato opuesto, pero bueno. Muy cómodo el mástil. La altura me la ha ajustado ahora el chico antes de probarla, pero debo decir que, aunque se podría bajar, yo noto que se puede bajar más, está súper cómoda, está perfecta. La verdad que es un guitarrón, además es ligera, liviana, muy guay. Ya sabéis, la Sterling JP15 creo que es. Vale, vamos ahora con la Axis, chicos, que bueno, si no lo sabéis es un modelo que originalmente pues era un signature de Van Halen. Y a día de hoy, pues bueno, luego la empresa ha hecho otras cosas con el modelo, ya por la desvinculación de Van Halen con Music Man, porque ella fundó su propia marca, VH. Y pues nada, vamos a ver qué tal suena. No sé si se verá en cámara, lo dudo, pero el acabado es precioso. Es un azul así mezclado un poquito con verde, con toques así de brillos y tal. Y la verdad que es súper chulo. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a definirlo. Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias. 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 Tiene un selector de 5 posiciones, no como la JP, que es de 3. La verdad que así hago de pronto. También una guitarra muy cómoda. No sé si el calibre incluso será menor. Me parece que esto tiene que ser un 0.9. Pues sí, pero la verdad que está bastante guay. Un poquito más despegada a lo mejor. Más aguda. Más aguda. No, no, no. No, no, no. Oye, me está gustando este modelo. La verdad es que es bastante interesante. Guay. Son dos conceptos distintos. Porque es verdad que esta tiene 22 trastes. La escala tiene que ser un poquito menor, yo creo. El radio es distinto. Pero la verdad es que guay. Oye, me ha gustado, me ha sorprendido. Bien. Bueno, pues ahora vamos con el modelo signature de la famosa artista St. Vincent. Que, bueno, pues otro modelo signature que se lo llevan las estrellas y los de Music Man. Vemos que tiene tres pastillas, este modelo en concreto, que son tres mini handbuckers. Selección de cinco posiciones. Estos knobs tan curiosos. Y un puente flotante que la verdad que tiene muy buena pinta. Mirad. Ha desafinado un poquito la guitarra, pero eso también puede ser por tema de ajuste, tema de que hace mucho que no se toca esta guitarra en concreto. Pero vamos, ya veis que la verdad que sí mucho. Es muy fácil usarlo. La verdad que me está gustando el tacto de este puente. Y voy a volver a afinarla y vamos a probarla. Esta sí que tiene afinadores de bloqueo. Es un poquito más de alta gama que la Axis. Creo que es que además... Sí, la Axis es de la serie Sub y estas dos son de la serie estándar de Sterling, ¿vale? Y la verdad que se nota. Sí, la verdad que se nota. Es muy cómoda. Tiene unos sonidos muy curiosos. Tiene unos sonidos muy característicos y aparte que la forma... La verdad, os digo la verdad, cuando salió yo dije, Polín, que raro, ¿cómo se va a tocarlo? Es súper cómodo este cuerpo. La verdad que me gusta mucho el mástil. La construcción hace que tenga muy buen acceso todo el mástil. Muy cómoda, la verdad. O sea, me está flipando esta guitarra. O sea, me está flipando. Tiene unos sonidos muy buenas. Tiene unos sonidos muy buenos. ¡Gracias! ¡Gracias! Buah, la verdad que me está flipando, chaval, que buena Pues nada, chicos, salgo ya de Malga 8 la verdad que experiencia muy guay todos muy simpáticos muy la gente trabajando pues muy dispuesta a que necesitas te puedo ayudar a pues mira si esto está disfruta el cual la verdad que muy guay un ambiente muy muy agradable y con ganas de volver me he quedado así que nada la semana que viene en la masterclass de lar y pues también nos grabaré un poquito de cositas y bueno a lo mejor hacemos más vídeos con la tienda alguna colaboración ya que tienen bastante equipo que distribuye music así que pues seguramente no sea la última vez que nos pasemos por aquí así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido entretenido y nos vemos en la próxima yo soy de phil weller y un saludo y 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